expresiones usadas en español y contadas por español natural expresión llueva, truene o relampaguee bienvenidos una vez más a Natural Spanish antes de iniciar con nuestra expresión de hoy queremos contarte que español natural está dirigido a aquellas personas que tienen un conocimiento medio alto sobre esta lengua lo que deseamos entre otras cosas es ayudarlas a hablar y practicar español de una forma sencilla y espontánea con cada artículo que escribimos y más concretamente a través de nuestro paquete de contenidos Momentos 1 buscamos que mejoren su español de una manera sencilla aprendiendo por medio del contexto y acercándolos más a la vida cotidiana de los hispanoparlantes visítanos en www.espanornatural.com o www.naturalespanish.com y conoce más sobre nosotros antes de iniciar queremos ponerte en contexto y así facilitar la interpretación de la expresión de hoy llueva, truene o relampaguee comencemos por decir que llover significa caer agua de las nubes y que trueno por su lado se refiere a un estruendo o rayo producido en las nubes debido a una descarga eléctrica la cual a su vez genera un resplandor momentáneo que se conoce como relámpago tomando en cuenta lo anterior cuando las condiciones del tiempo no son tan buenas generalmente nos vemos afectados para realizar algunas actividades o estas se convierten en la la excusa perfecta para no hacerlas pero cuando realmente queremos hacer algo o tenemos propósitos o metas que alcanzar las hacemos a como de lugar aun si se nos presentan obstáculos es decir así llueva truene o relampaguee como nos enseña la expresión de hoy miremos algunas situaciones para una mejor comprensión Mónica en estos días me encontré en el supermercado con tu prima la que estaba pasada de peso y me quedé asombrada de lo bien que está ya casi logra tener el peso ideal Silina es de admirar ella comenzó una dieta y un plan de ejercicios que le recomendó su médico y mira los resultados pero no es magia ella ha sido muy perseverante y disciplinada llueva truene o relampaguee sigue las indicaciones al pie de la letra lo ha tomado como una prioridad en su vida como te parece se acercan las elecciones presidenciales y aún no tienen las papeletas de votación impresas pero el actual presidente asegura que llueva truene o relampaguee estas se realizarán ¿Cómo lo lograrán? Ni idea le dice Luis a su amiga vámonos de fiesta hoy me dijeron que la que están preparando los de octavo semestre de ingeniería va a estar buenísima Luis perdóname pero ya te dije que no puedo no insistas tengo que terminar hoy el proyecto de investigación así llueva truene o relampaguee porque mañana a primera hora debo entregarlo tú sabes cómo es esto lo siento Eduardo me dijo que llueva truene o relampaguee él va a ganar la próxima maratón que se realizará en las palmas de Gran Canaria y que se conoce como Gran Canaria Maratón en esta carrera participan personas de todo el mundo ¿Te imaginas? ah si en estos días hablé con él me contó que lleva entrenando hace muchos meses que su objetivo en primer lugar es participar y disfrutar pero no me parecería raro que ganara él es una persona muy disciplinada y lo que se propone lo consigue como hemos visto para lograr lo que nos proponemos debemos actuar con determinación así se nos presenten situaciones difíciles que parecieran nos desviaran del camino o en otras palabras así llueva truene o relampaguee ha sido un gusto compartir este artículo contigo haz nuestros comentarios en facebook en espanol natural o si deseas puedes escribirnos a espanolnatural arroba naturalespanish.com para practicar español te recomendamos escuchar el audio con ayuda del correspondiente artículo en pdf y luego léelo en voz alta los cuales encontrarás y podrás descargar desde nuestra página en la opción audios intenta usar esta expresión y recuerda que esto te ayudará a hablar español más rápidamente Feliz fin de semana